Hola, buenos días hoy vamos a preparar unos canapés dulces de San Valentín y estos son los ingredientes tenemos masa de hojaldre tenemos crema pastelera almendras laminadas nutella azúcar glass y brandy lo primero que vamos a hacer va a ser coger la almendra y meterla en agua para hidratarla para a la hora de hornearla no se nos queme la vamos a dejar en agua un ratito la escurrimos y vamos a empezar a hacer los corazones en el hojaldre los vamos a ir haciendo y los vamos a ir colocando en una bandeja de horno esto es un molde en forma de corazón entonces lo que vamos a hacer va a ser ir colocando todos los corazoncitos aquí porque luego vamos a hacer como unos canapés rellenos vamos a ir haciendo lo que nos quedan vamos a precalentar el horno a 180 grados mientras vamos haciendo esto porque tiene que estar por lo menos 10 minutos precalentado porque tiene que estar fuerte el horno vamos a terminar de hacer todos bueno vais poniendo en cada corazoncito un poquito de nutella crema pastelera podéis poner cabello de ángel en fin el dulce que vosotros queráis y ahora ya en en cada corazoncito le vamos a poner que hemos puesto aquí el brandy para poderlo dosificar bien vamos a echar solamente lo que es una gotita una gotita en cada tener en cuenta que esto es para adultos ¿eh? yo sé que hay niños pequeños que me ven y hacen estas recetas vosotros no echéis brandy solamente la nutella pero esto como es para adultos le podemos echar un poquito de brandy o de ron que le da un toque especial ahora lo vamos a tapar todos bueno vais cogiendo una tapita de las que no tienen nada y tapáis el otro corazoncito le selláis un poquito aplastáis las puntas para que no se salga le podéis dar un poquito de huevo si queréis que tenemos aquí o bien con el dedo bien con la brocha mejor con el dedo con las manos limpias porque como son tan chiquititos los corazones así un poquito para que pegue una vez que lo tengáis los selláis los tapamos todos bueno una vez que los tenemos todos cerrados los vamos a dar con huevo batido a todos esto lo vamos tapando y lo vais haciendo del relleno sin saber cuando te lo vas a comer de lo que es igual que los bombones una vez que le comes sabes si va relleno de Nutella o de nata o de crema o de cabello de ángel esto pues hacerlo como sorpresa ahora aquí las almendras que ya las tenemos las hemos metido en agua las hemos escurrido para que no se nos quemen ahora en el horno pues las ponemos por encima las vamos poniendo unas poquitas las que queráis colocaditas bien vamos a poner todas bueno pues ya van directamente al horno le tenemos precalentado a 180 grados y le vamos a hornear hasta que estén doraditos bueno ya han salido del horno mirad que bien han quedado lo vamos a echar ahora un poquito de azúcar glas por encima para que de otro toquecito y ya lo ponemos en un lo vamos a servir en una bandejita para dos porque como son para los enamorados lo vamos a servir en una bandeja pequeñita bueno pues aquí tenéis nuestros canapés dulces de San Valentín esto no lo podemos tomar pues con un poquito champal una copita un café con nuestro chico nuestra chica mirad que bueno han quedado bueno pues aquí os lo dejo espero que que lo hagáis espero que os guste y que os aproveche bien Gracias.